Bueno, el motivo de esta caminata que vamos a hacer en conjunto para hacer el octubre, que fue el mes del cáncer mundial de mama y noviembre el de próstata. Nosotros, bueno, trabajamos en conjunto ahora, muy agradecida de la doctora Calle, de la señorita Cecilia, de que nos vayan a hacer esta caminata en conjunto. Nos parece que siempre tenemos la ilusión de que va a ser un éxito y que, bueno, yo les agradezco a todos los medios por la amabilidad de haber venido a acompañarnos en este evento. Yo quisiera que, si el doctor Vitar García quiere hablar algo sobre nuestro quehacer de ALCE. La función nuestra es detectar temprano todos los tipos de cánceres de mamas. Tenemos un grupo de profesionales muy grande, todos trabajan a don Noren y nuestra función es informar y no alarmar, de manera que la población esté al tanto de las posibilidades de curación de esa palabra que tenemos tanto miedo que es el cáncer y que mata menos de lo que nosotros creemos. Lo específico mío, como jefe de mastología de ALCE, es el diagnóstico precoz y el tratamiento cada vez menos invasivo y con más curación del cáncer de mamas. Estamos bien. Aproximadamente en Mendoza, según las estadísticas de Fuesmen, se diagnostican 700 nuevos casos anuales de cáncer de mamas y en San Rafael 250, o sea, en San Rafael no tiene ni más ni menos que la media de todo el país. Se dejan estar porque la paciente o la futura paciente se panifica, se asusta cuando se detecta algo. De todas formas, quiero dejar en claro lo siguiente. El autoexamen de mamas no sirve si no le enseñan a hacerlo, porque a veces van a algún medio a la farmacia y encuentran un folleto y creen que lo saben hacer. Entonces que concurran al hospital o a nuestra institución y nosotros les enseñamos realmente cómo se debe hacer.